Hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto 3, menos 3, 4 y es perpendicular a esta recta 1 y a esta recta 2. Para ello, primero vamos a expresar estas dos rectas en su forma vectorial. Así que, primero para la recta L1, para expresar en su forma vectorial, primero vamos a colocar acá el punto de paso, más T, y acá vamos a colocar su vector dirección, tal que este T pertenece a los números reales. Ya está. Empezamos. ¿Quién es el punto de paso en la recta L1? Para ello, primero vamos a verificar que el X, el Y y el Z tengan coeficientes 1, lo cual es así. Así que, podemos obtener directamente su punto de paso. Como acá dice más 2, signo contrario menos 2. Acá dice menos 3, signo contrario 3. Acá dice más 2, signo contrario menos 2. Ahora el vector dirección sale de los denominadores, el 2, el menos 1 y el 5. Ya está. Lo mismo para la recta L2. Pero acá, nos damos cuenta que el Y no tiene coeficiente 1 y el Z tampoco, así que todavía hay que hacer un pequeño cambio por acá. Así que, hacemos el cambio. Primero, X menos 3 sobre 1, está bien, el X tiene coeficiente 1. Ahora, para que este Y tenga coeficiente 1, ¿qué hacemos? Como a su costado le está multiplicando un 2, tenemos que dividir entre 2 arriba y entre 2 abajo. Como quedaría, 2Y entre 2, sale solamente Y, menos 7 entre 2, sería 7 medios. Y en la parte de abajo, 2 entre 2 es 1. Ya está. Igual. Acá también, el Z debe tener a su costado multiplicándole solamente el 1, y acá está un menos. Así que, por menos arriba y por menos abajo. Como quedaría. Menos por más 3, sería menos 3. Menos por menos Z, sería más Z. Primero colocamos el Z. Ahora el menos 3. Debajo también, por menos al menos 3, sería más 3. Listo. Ya hemos multiplicado arriba y abajo. Ahora sí, ya podemos obtener su vector dirección y también su punto de paso. Primero el punto de paso. Acá es menos 3, así que se coloca el signo contrario más 3. Acá es menos 7 medios, así que se coloca el signo contrario, que es más 7 medios. Acá es menos 3, se coloca 3. Ahora más T. Bueno, otra letra ahora, porque acá ya está el T. Vamos a llamarle, por ejemplo, R. Ahora el vector dirección. El denominador, ¿no? 1, 1, 3. Tal que R pertenece a los números reales. Ya está. Ahora sí. Nos piden hallar la ecuación de una recta que pasa por este punto y es perpendicular a estas dos rectas. ¿Qué necesitamos para hallar la ecuación de una recta? Solo necesitamos el punto de paso y también el vector dirección. Como me dicen que pasa por este punto 3, menos 3, 4, el punto de paso ya lo tenemos entonces. Es ese 3, menos 3, 4. Lo único que falta es el vector dirección. Ahora vamos a dibujar. Por un lado me dicen que la recta L que estoy hallando es perpendicular a una de las rectas, que es L1. Perpendicular. También me dicen que esa misma recta que estoy hallando es perpendicular a la otra recta L2. ¿Verdad? Porque acá dice hallar la ecuación de la recta que pasa por este punto y es perpendicular a L1 y L2. O sea, a ambos. Y de L1 tenemos su vector dirección. ¿Cuál es el vector dirección de la recta L1? Acá está. Es el 2, menos 1, 5, ¿verdad? Que le voy a llamar, B1 le voy a llamar, vector B1. Y también, acá también tengo el vector dirección de la recta L2 que le voy a llamar B2. ¿De acuerdo? O sea, este de acá es B2. Y este de acá, todo este de acá es el vector B1. Ya está. El vector dirección de la recta que estoy buscando no lo conozco, así que le voy a llamar ABC. Acá está la recta L que estoy buscando y su vector dirección va a estar por acá. Siempre los vectores se señalan con flechitas. Como este también es la recta L, acá le voy a colocar su flechita. Este es el vector A. Ahora, en ambos casos vemos que las rectas son perpendiculares, entonces sus vectores dirección también. Acá también lo mismo, como son perpendiculares, entonces sus vectores dirección también son perpendiculares. Así que, utilizaremos una propiedad. Acá está la propiedad. Cuando hay dos vectores perpendiculares, si solo si, el producto escalar es igual a cero. Así que, producto escalar. ¿Qué significa si solo si? Significa que de acá puede implicar esto. Y también desde acá puede implicar esto de acá. En nuestro caso, como son perpendiculares, esto implica que el producto escalar tiene que ser cero. Así que, es por ello que vamos a multiplicar escalarmente y vamos a igualar a cero. ¿Qué vamos a multiplicar? En este primer gráfico, el A con el B1. Así que, sería el vector A multiplicado por el vector 1 y esto es igual a cero. ¿Por qué se multiplican ellos dos? Porque forman 90 grados. Ahora, ¿dónde está el A? A, B, C, ¿verdad? ¿Dónde está B1? Aquí está. Es el vector dirección de la recta 1. Así que, coloco A, B, C. Ya está el vector A. Ahora viene el vector B1 que es 2, menos 1, 5. Ahora, lo igualo a cero. Ahora, ¿cómo se multiplica escalarmente dos vectores? Primero con primero, segundo con segundo y tercero con tercero. Primero con primero, o sea, A por 2, que sería 2A. Ahora, segundo con segundo, B por menos 1. Menos B. Ahora, C por 5 sería más 5C igual a cero. De acá sale una ecuación. Pero acá hay otros dos vectores que son perpendiculares. Así que, acá ahora sería el vector A multiplicado escalarmente por el B2 y esto es igual a cero. Multiplicando, reemplazamos el A primero. Es A, B, C. Ahora, el vector B2, que acá está 1, 1, 3. Es el vector dirección de la recta L2. Multiplicamos igual A por 1 es A, más B por 1 es B, más C por 3, que sería 3C. Y esto es igual a cero. Así que tenemos dos ecuaciones. Ahora tenemos que reducir. ¿Cómo reducimos? Tenemos tres variables, A, B y C. Tres variables. ¿Cuántas ecuaciones? Dos ecuaciones. Así que, 3 menos 2, 1. O sea, la respuesta nos va a salir con un parámetro. ¿De acuerdo? A ver, entonces, ¿qué hacemos con estas dos ecuaciones? Podemos sumarlas para que se elimine este menos B con este más B. Sumando, 2A más A sería 3A. Menos B con más B se eliminan. Y ahora queda 5C más 3C, que sería más 8C. Igual a cero más cero, cero. Ahora despejo uno de ellos. A ver, voy a despejar el A. Así que va a ser 3A igual a menos 8C. A es igual, entonces, a menos 8C sobre 3. Listo, ahora me falta el B. Para ello, reemplazo en cualquiera de estas dos ecuaciones. A ver, en la primera. Bueno, en la segunda. Acá voy a reemplazar. ¿Cuánto es A? Menos 8C sobre 3. Coloco por acá, entonces. Menos 8C sobre 3. Más B más 3C. Más B más 3C. Y esto es igual a cero. Listo, ya reemplacé. Ahora, a todo multiplico por 3 para que se vaya esto. Y va a quedar menos 8C. Más 3 por B. Más 3 por 3, 9C. Listo, acabo de multiplicar a todo por 3. Ahora, menos 8C más 9C es un C. 1C, ¿verdad? Y ese 1C lo voy a pasar para el otro lado. Y pasaría como menos C. Así que ya tenemos B es menos C sobre 3. Así que, ¿cómo queda nuestro vector A? Primero está el A, que ya sabemos que vale menos 8 tercios C. Ahora viene el B, que acá ya lo tenemos. Ahora viene el C, que lo dejamos tal cual como está. Y de acá podemos simplificar el C. Y va a quedar menos 8 sobre 3. Coma, menos 1 tercio. Coma 1. Ya factoricé el C. Así que, si no queremos esta fracción, podemos colocar acá otra constante. No olviden que este es un vector, ¿de acuerdo? Por ejemplo, puedo colocar la constante K. Y adentro multiplico todo por 3 y sale menos 8. Acá por 3 sale menos 1. Y acá por 3 sale 3. Listo, entonces ya tenemos el vector dirección. Ya tenemos el punto de paso, el vector dirección. ¿Y cómo quedaría finalmente mi recta? ¿Qué me están pidiendo? La recta va a quedar así. Primero se coloca el punto de paso, que ya lo tenemos. Más el vector dirección, que aquí ya está. Que es K, menos 8, coma menos 1, coma 3. Tal que K pertenece a los números reales. Cerramos la llave y listo. Ya hemos hallado la ecuación de la recta que se me estaba pidiendo. Fin del ejercicio.